Música A tu lado Conocimos en la boberga Que mala idea tiene Porque yo me he visto así normalmente Yo también Salís en plano por aquí Hablando entre vosotros ¿Vale? Se va riendo Es que yo primero Muy fuerte Sí, 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 es bien De izquierda Sé que no voy a cambiar De parecer Seguimos pensando Que las estrellas brillan Como antes, pero no es verdad Sé que te estás escuchando ¿Sabes qué es lo que es? Que todos conectan a cabeza a uno Hacia el mismo lado En plan sin ti lado, pero ¿qué es? Pero sincronizado, ¿no? Y luego para atrás y para atrás A ver, entonces, empezamos ¿De derecha a izquierda o de izquierda? Pero así como que no Eso es muy importante ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? A ver Yo diría de derecha a izquierda O sea, así, así Yo también diría de derecha a izquierda ¿De derecha a izquierda o de izquierda? ¿De derecha a izquierda o de izquierda o de izquierda o de izquierda o de izquierda? Qué maravilloso vivir la vida ¡Qué maravilloso vivir la vida con alegría! Que maravilloso, vivir la vida con alegría Que maravilloso, vivir la vida Sean buenos, disfruten de la vida con respeto Bueno Maripúsicos, pues esto es lo que nos llevamos después del rodaje del videoclip a la pared Y mucho cachondeo Veréis que el vídeo es una fiesta, como... ¡Fiesta! Nos hemos pasado a festivales Sí, ha sido más una fiesta que un videoclip Un poco negro, mucha droga La pobre Tania ha estado grabando todo el rato Un aplauso a Tania Y nos hemos puesto de hippies, que no veas Un aplauso para todo el equipo ¡Ay, ay, ay! Que parís música y mucho de cara a la pared Venga, vamos a ponernos todos de cara a la pared De cara a la pared ¡Castigaos! 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 Qué maravilloso que es vivir la vida ¡Qué maravilloso vivir la vida con alegría! ¡Qué maravilloso que es vivir la vida! ¡Vivir la vida! ¡Qué maravilloso que es vivir la vida! Gracias por ver el video